Prueba social, una herramienta infalible para ayudarte a vender más, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 618. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios y sacar a flote pues a nuestras familias y vivir apasionadamente de ello, ¿no es cierto? Y servir a mucha gente con nuestros servicios, con nuestros productos. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar, acompañar a todos aquellos profesionales, pymes, empresas que quieran salir adelante con sus propuestas de valor. En todo caso, hoy estamos un miércoles más, miércoles 3 de febrero del 2021. En el segmento de marketing y ventas vamos a hablar sobre prueba social, una forma para conseguir más ventas. Realmente súper importante hacerlo, así que no se lo pueden perder, les invito a que me acompañen hasta el final. Pero claro, quiero dedicar el podcast en este día para todas aquellas personas que les habrá pasado que se encuentran con otras que realmente les genera mala vibra. Y me recuerdo unas palabras de Jürgen Klaring en alguna charla que él dio, donde claro, decías, tú escoges ahora, tú debes escoger ahora aquellas personas que te nutren, que son, que te dan buena vibra, que son positivas, propositivas y que tú las sientes y que te van a ir lastimosamente de las otras. Y peor si a veces pasa que dentro de la familia hay alguien con el cual tú, pues no encajas, no te llevas bien, porque esa persona, pues te genera mala vibra. Pues, ¿qué podemos hacer? Alejarnos, alejarnos de esas personas y llenarnos de aquellas personas que nos brindan cosas positivas y que nos hacen crecer, ¿no es cierto? Así que aquellas personas que han tenido este contacto con aquellas personas no tan agradables o aquellas personas que definitivamente ves que tienen mala vibra, alejarse, alejarse completamente porque somos energía, compartimos energía y esa energía puede pegarnos y no queremos, ¿no es cierto? Aquí estamos para brillar, para hacer, para generar buena vibra, para generar servicio, para dar cosas al mundo que eso se nos va a devolver. En todo caso, he hecho esta dedicatoria antes de entrar al, como decía, al tema de hoy que es la prueba social, el tema de testimonios y todo lo que la gente de tus clientes pueden hablar de ti, es lo que te va a ayudar. Quería invitarles a que si aquellas personas, empresas, profesionales necesitan llevar a alguien que les maneje el community manager y que lo maneje de manera eficiente en las diferentes redes sociales, pues nos contacten dentro de la agencia y estaremos gustosos en poderles servir, ver cuáles son sus requerimientos y hacerles una propuesta personalizada en base a sus necesidades. En todo caso, ya está, dentro de catiaman.com es la contactar, lo pueden hacer. Entremos en materia que esto me apasiona muchísimo, el tema de cómo recopilar testimonios. Realmente aquí es, no es el truco, o sea, no es algo del otro mundo, pero sí debemos tener claro algunos preceptos que lo vamos a revisar ahora, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero, esta estrategia de prueba social, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda a posicionarnos, ¿no es cierto? Ante la competencia, nos muestra una credibilidad ante los clientes, ¿sí? Permite que podamos romper objeciones, puede haber alguien que esté indeciso, aquellos escépticos que digan, bueno, no me gana, no me palpita muy bien todo lo que me dice, pero si alguien de afuera te dice algo bueno sobre tu marca, eso pues va a ayudar a justamente aquellos escépticos y podamos romper esas objeciones, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplos podemos tener de prueba social? Pues bueno, hay videos de testimonios, ¿no es cierto? Que podemos conseguir y pedir a nuestros clientes, o puede ser que alguien nos mandó en formato de texto a través de redes sociales, del WhatsApp, bueno, aquellos pantallazos de copy que podemos colocarlos y pegarlos en alguna parte, ¿no es cierto? También casos de éxito, como por ejemplo, esto pega muchísimo, y es que cuando tú puedes decir antes de una facturación, cuando estaba el cliente, facturaba X mensual, luego factura 3X, o sea, 3 veces más después de la intervención tuya. Esto es un caso de éxito y si conseguimos casos de éxito, pues vamos a evidenciar que nuestro servicio, nuestro trabajo tiene garantía, de hecho ya vamos a hablar más adelante sobre la garantía de satisfacción. En todo caso, esto ayuda a convencer a las personas, como les había comentado, que están todavía escépticas, que tienen dudas, y que a través de estos casos de éxito lo podemos mencionar. ¿Cómo podemos recopilar estos testimonios? Esto es importante, como les decía, testimonios de personas de nuestra comunidad, aquellos clientes, aquellas reseñas que nos pueden dejar, ojo, atención, en Google, My Business, o en LinkedIn también, son dos fuentes muy interesantes para que la gente directamente nos deje testimonios y reseñas. Casos de éxito, también como ya les había comentado, y sobre todo aquellos hitos logrados por aquellos clientes nuestros que llegaron, hicieron algo relevante con nuestro apoyo, o a través de producto de aplicar alguno de nuestros servicios, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde ubicar esa prueba social? Bueno, vamos a ver que hay diferentes formas en las cuales podríamos plasmar estas pruebas sociales. De hecho, las redes sociales vienen genial, pero claro, cada red social tiene lo suyo. Entonces, por ejemplo, dentro de Instagram tenemos número de seguidores, fechas de publicaciones, comentarios, también son aquellas cosas que los clientes potenciales evalúan a la hora de contratar tu marca, ¿no? Revisar si es que efectivamente es gente, tienes tu impacto para que te sigan, ¿no? También es importante dentro de Instagram, de pronto aquellos highlights o aquellas historias, contar en modo de historia el testimonio de tus clientes sería genial. Bueno, vamos con YouTube. En YouTube, ¿qué podríamos hacer? Pues, si tenemos videos, pedirles a nuestros clientes que suban videos propios de los testimonios como tal, ¿no es cierto? En TikTok también podríamos hacer algo como algún video rápido en donde se muestren palabras o cosas que se repiten de nuestra propuesta de valor, acompañado de un testimonio, se lo puede manejar. En Facebook podemos hacer de pronto un video animado de cómo estamos incrementando las audiencias en las diferentes redes sociales, ¿sí? Atención también otro tema, los webinars que son muy buenos para promocionar servicios, ¿no es cierto? Puede ser que al final del webinar coloquemos un loop de varios testimonios, obviamente bien seleccionados, para que ayude a convencer a aquellas personas que están todavía indecisas en el proceso de adquirir tus servicios, ¿no? Entonces, ahora también otra de las temáticas es que debemos saber cuál es la manera estratégica de escoger los testimonios. Aquellos testimonios de pronto muy, digamos, como muy forzados o muy perfectos, posiblemente no sea una buena táctica, ¿no? Entonces, antes de pedir, de hecho, ahí voy a compartirles en los próximos días, también voy a hacer un episodio del podcast hablando de las diferentes formas de pedir testimonios a nuestros clientes, ¿no es cierto? Entonces, un testimonio tiene que ser contestar la pregunta, ¿por qué es tan bueno este servicio? ¿Por qué adquiriste este servicio? ¿No es cierto? Pero que se lo haga de manera transparente, ¿no es cierto? Y donde también podamos escoger diferentes tipos de clientes, no sé, pues me invento. Tú tienes, por un lado, clientes que son amateur o ya clientes más profesionales o empresas como tal. Tienes dos nichos, unos que son emprendedores y otros que ya son empresas. Conseguir diferentes testimonios puede ayudar justamente a compensar a que tú tienes una variedad de clientes y que esta variedad de clientes te está dejando su testimonio, ¿no? Y los casos de éxito, en realidad, como les había mencionado, y es este tema de utilizar el User Generate Content o el UGC, que se llama, es el, a la larga, es el contenido que generan otras personas basado, basando su opinión en lo que tú estás haciendo, ¿no es cierto? Sobre tu marca o tu negocio. Esto es súper importante. Ahora, ¿qué formatos de testimonios tenemos? Pues, pues, tenemos el audio, tenemos video, tenemos el texto. Y lo importante de aquí sería sacar fragmentos de diferentes de estos testimonios y encapsularlos o utilizar, ¿cierto?, para ponerles en diferentes partes. Atención, ¿dónde tiene que estar? Y hemos dicho en las redes sociales, pero es sí o sí imprescindible que también esté en tu sitio web, que de hecho yo les voy a comentar que es algo que quiero colocar en mi web, porque todavía aún no lo tengo, pero es importante. Incluso, también se debería tomar mucho énfasis en lo que se dice garantía de satisfacción, garantía total de satisfacción. Pero incluso esto es menos relevante o es, digamos, que menos imprescindible a que sí o sí debas tener una base de testimonios en tu sitio web, ¿sí? Porque así la gente cuando entra y visita, pues, va a ver, ¿no es cierto?, quién tú eres. En todo caso, bueno, sí que tengo algo yo que me estaba acordando, que tengo algo de testimonios, pero dentro de algunas landing page, justamente de producto, pero algo así concentrado, solo de testimonios, pues, lo tengo de una parte. Ya les voy a dejar, de hecho, me parece que está en kateman.com slash testimonios, ya lo voy a revisar y echenle un vistazo para ver qué opinan. En todo caso, igual el feedback, el feedback de ustedes que están ahí al otro lado escuchando el podcast siempre, siempre va a ser de gran utilidad. Así que, pues, nada, solo darles las gracias por estar aquí, por escuchar el podcast, por compartir el contenido, ya sea que ustedes están, mientras están haciendo alguna actividad, me pueden escuchar, ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato también de video en YouTube. Y porque están ustedes ahí del otro lado, mil, mil gracias por compartir con nosotros todos los días que sacamos contenido, con mucho amor para aquellos profesionales y pymes que seguramente les va a interesar. Pues nada, solo desearles un feliz miércoles y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra estrategia de marketing sobre concepto y tendencias para el 2021. Un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Bye, bye. Chau.